candidato, bueno, precandidato al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, ya inició actividades. Gabriela Hernández, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Y bien, comentaste que el candidato del gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, se reunió esta mañana con delegados y delegadas electorales del municipio de Chicolapa, de La Paz, donde dijo que la familia tiene un valor fundamental, por ello, invitaron a estar más unidos y trabajar en equipo por el bien, denunció parte de la sociedad. Esto, al compartir lo difícil que es cuidar a los seres queridos, Alfredo del Mazo escuchó los comentarios de los representantes del partido en la región, quienes hicieron algunas recomendaciones al abanderado Prista, quien aspira a gobernar la entidad mexiquense. Y bueno, él dijo que hay que aprovechar el momento de precampaña para escuchar a los líderes que saben perfectamente bien lo que se necesita y lo que hace falta, y más lo que le duele a los municipios y en sus comunidades, tanto como en sus colonias, de igual manera, sus familias, y bueno, pues así se dio la visita de Alfredo del Mazo en esta región, Eduardo. Y ya se van perfilando los precandidatos de los principales partidos, ¿no? Alfredo del Mazo por el Partido Revolucionario Institucional, Morena, pues ya llevamos ahí la candidata de Andrés Manuel López Obrador, que de hecho, la campaña es de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No, no, Gabriela. Así es, así es, pues, y bueno, pues, Delfinas está, este, ahora sí que se podría decir que se está colgando de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, ya que no hizo muy buen papel como alcaldesa de Texcoco, y sobre todo como diputada, que bueno, ahora de recordar que se la pasó visitando los municipios del Estado de México, Eduardo, pues, bueno, ya se perfilaba para querer ser la la señalada por Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues, esperemos a ver cómo se da esta contienda, y comentarte también, Eduardo, si me lo permites, bueno, que ya se escucha el nombre de Joséfina Vázquez Mota. Que ya dijo que sí, ¿no? Que sí va. Así es, exactamente, y supuestamente su registro se dará el próximo domingo, así que vamos a estar al pendiente sobre esta situación, Eduardo. Ahora se van a dar, obviamente, la compulsa entre Joséfina Vázquez Mota y Durán, ¿no? Que son los dos precandidatos del Partido Acción Nacional. Así es, así es, Eduardo, y bueno, pues, esperemos que, pues, consensen los panistas, y bueno, finalmente decidan apoyar a Joséfina. Bueno, que se va y que se ve como candidata la más fuerte, ¿no? Bueno, pues, ahí está la información. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández. Gracias, Eduardo. Hasta mañana.